Hola que tal de nuevo amigos de Andesis Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí de nuevo con otra videorevieve en esta ocasión una videorevieve muy esperada ya que tenemos en nuestras manos el esperado Xiaomi Redmi Note en su versión 2 o sea el Xiaomi Redmi Note 2 con un terminal de 5,5 pulgadas de pantalla 2 GB de RAM y el nuevo procesador que todo el mundo está hablando de él de MediaTek el 6795 se hace el X10 el Helio X10 un terminal que la verdad tenía muchas ganas de probar y por eso lo quiero compartir con todos vosotros así que sin más dilación dentro del vídeo bien como siempre vamos a empezar mostrando el diseño exterior y hablando del diseño exterior de este Xiaomi Redmi Note en su segunda versión o sea el Redmi Note 2 que la verdad es que sienta muy bien a la mano para empezar tenemos un terminal que sus dimensiones hacen 152 milímetros de altura por 76 de ancho y tan solo 8,3 milímetros de grosor el terminal como siempre y como nos tiene acostumbrado Xiaomi para reducir costes está fabricado en plástico eso no quiere decir que el terminal se sienta débil o se sienta con materiales que no sean tan buenos como podíamos esperar en otros terminales al revés Xiaomi te lo fabrica en plástico pero da una sensación de calidad en la mano que la verdad resulta muy muy agradable se ve un terminal pese a sus dimensiones de 5,5 pulgadas de pantalla de diámetro de pantalla es un terminal muy compacto que sienta muy bien a la mano y que se lleva perfectamente en el bolsillo como veis tenemos el modelo en color blanco en la que cabe destacar en su parte trasera que el plástico no es un plástico rugoso sino que es un plástico muy suave al tacto esto puede causar sensación de que el terminal en cualquier momento se puede deslizar de la mano y se te vaya a caer pero con el tiempo te vas acostumbrando y es un terminal que ya os he dicho varias veces sienta muy bien en la mano bien en la parte de atrás como podéis ver podemos ver el logo de Xiaomi un gran altavoz en la parte trasera que está bastante bien situado ya que cuando lo apoyamos en la mesa ya lo vais a ver en la prueba de sonido no pierde apenas calidad de sonido es un altavoz que suena muy potente aquí tenemos la cámara trasera de 13 megapíxeles de resolución y fabricada por Samsung y su doble flash LED incorporado en el lado derecho del terminal contamos ya con la botonera clásica de Xiaomi en la que la parte de abajo ha situado una altura estratégica para que nos llegue bien al dedo tenemos el botón de power encendido o apagado y bloqueo o desbloqueo y arriba el botón de volumen menos unos botones que se sienten firmes no son botones de aquello que baila ni nada y que la verdad están muy bien conseguidos en la parte de arriba del terminal contamos con el conector jack 3,5 milímetros para los auriculares y aquí tenemos un sensor en la parte de abajo tenemos la conexión micro USB para carga del terminal y para transferencia de datos y otro micrófono cancelación de ruido en la parte izquierda del terminal no contamos con nada no tiene ninguna clase de botón y si nos vamos ya a la pantalla vamos a ver como la diagonal de la pantalla son 5,5 milímetros y aquí en la parte de abajo contamos con 3 botones capacitivos o sea 3 botones que son virtuales están dibujados en la pantalla digamos son táctiles y los cuales vamos a poder configurar de varias maneras y son retroiluminados en color rojo en la parte de acá tenemos la cámara delantera de 5 megapíxeles y también contamos con el altavoz para las llamadas bien pues vamos a comenzar ya con las pruebas que realizamos habitualmente a este Xiaomi el cual como siempre vamos a encender y ya desde su pantalla de bloqueo desbloqueo vamos a ver como cuenta la interfaz MIUI una capa de personalización muy dura que mucha gente no se acaba de acostumbrar pero que es una capa de personalización que le da mucho carácter al terminal es al estilo de iOS del iPhone en el cual todas las aplicaciones se nos van a ir instalando en las pantallas o sea que no cuenta con cajón de aplicaciones tenemos la posibilidad de crear carpetas como siempre para organizar nuestras aplicaciones de una manera cómoda y sencilla esto no os tiene que tirar para atrás todos los que estéis interesados en adquirir este terminal ya que esto es lo de menos ya que MIUI nos permite instalar otros launchers del estilo Nova Launcher Apex Google No Launcher o cualquier launcher que queráis instalar lo vamos a poder instalar con toda tranquilidad y lo vamos a poder seleccionar como launcher por defecto como veis la fluidez del terminal es o sea es máxima es un terminal que bien podría estar englobado en la gama alta Android aunque ya os digo que esto es un precio por debajo de los 200 euros ahora dentro de poquito vamos a hablar de las características técnicas como siempre estando en el 3 de Antutu pero primero vamos a ir a los ajustes y ya vais a ver que el menú de MIUI es totalmente diferente al menú habitual que estamos acostumbrados en Android como veis la fluidez del sistema es muy buena y aquí vamos a contar con un menú mucho más parecido al menú de los iPhone como veis aquí tenemos las opciones que contamos en todos los terminales Android aunque tengan capa de personalización y después ya vienen otras opciones diferentes por ejemplo notificaciones fondo de pantalla modo no molestar sonido y la mayoría de ajustes que todos buscamos lo tenemos en ajustes adicionales donde vamos a encontrar los ajustes de pantalla fecha y hora idioma de entrada fuente operación con una mano ajustes de la batería almacenamiento led de notificación auriculares botones vamos a poder configurar muchísimas cosas aquí en el sistema operativo MIUI decirles que lógicamente el sistema operativo MIUI está basado en Android y en esta ocasión tenemos MIUI 7 que está basado en Android 5.0.2 aquí arriba lo podéis ver y el modelo terminal como no podéis de otra manera el Redmi Note 2 como veis aquí el terminal cuenta con una CPU octa-core de de 8 núcleos a 2,2 GHz es el Mediatek 6795 más conocido por todos como Helio X10 que la verdad es una gozada de CPU en cuanto a la RAM como veis cuenta con 2 GB de memoria RAM y aquí tenemos el terminal de 32 GB de memoria interna existen dos modelos este de 32 GB y otro de 16 GB de los 32 GB quedan aproximadamente unos 25 disponibles para la instalación de aplicaciones y juegos como veis aquí tenemos la opción directa para actualizaciones del sistema actualizaciones que nos llegan directamente desde MIUI y las cuales aproximadamente en la versión estable que es como nos llega este teléfono tenemos actualizaciones mensuales esto sí que es verdad MIUI nos ofrece actualizaciones mensuales para todas sus ROM también tendremos la opción de rotearlo muy fácilmente eso lo enseñaré en otro post en otro tutorial en otro vídeo y tenemos la opción también del que quiera introducir o sea flashear la ROM semanal la cual es una ROM de desarrollo que ya viene pre-roteada y la cual te ofrece muchas características como probar antes que nadie las nuevas novedades que entren en las ROM MIUI aparte de actualizaciones semanales bien vamos ya de lleno con las especificaciones técnicas del terminal y nada mejor para comprobarlos que abrir el famoso test de Antutu ya os digo que es un test más que nada para que os hagáis a la idea del potencial del terminal pero que no es un test definitivo ni de que marque la pauta como veis el Xiaomi Redmi Note 2 y todos los terminales de Xiaomi tienen dos modos de batería alto rendimiento o equilibrado por defecto se recomienda llevarlo en equilibrado pero cuando vayamos a hacer un test o necesitas más potencia del terminal es recomendable poner alto rendimiento que es lo que yo voy a hacer ahora mismo le damos en alto rendimiento y ahora simplemente me voy a ir a hacer el test de Antutu clicamos en test y el test comenzará a hacerse yo ya le he hecho dos test este será el tercero y vamos a ver en directo la puntuación que saca este Xiaomi Redmi Note 2 recordad que cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas de diámetro el terminal tan solo pesa 160 gramos ya que es un terminal que se siente pesa sus dimensiones se siente muy compacto en la mano y es un terminal que cuenta con 2 gigas de RAM y el espectacular no tiene otro nombre para describirlo procesador de MediaTek 6795 octa core a 2,2 gigahercios Helio X10 la GPU la PowerVR6220 creo recordar ahora lo confirmaremos en los ajustes aquí en Antutu en la información del dispositivo y cuenta con dos cámaras una cámara delantera de 5 megapíxeles que vais a ver que hace unas fotos excepcionales estamos hablando de la delantera y una cámara trasera de 13 megapíxeles que no tiene que envidiar a ningún terminal gama alta del mercado actual en estos dos sentidos Xiaomi lo hace muy bien en cuanto a sus cámaras ya que monta cámaras de Samsung o sea monta cámaras fabricadas por Samsung lentes fabricadas por Samsung después voy a salir fuera vamos a hacer las típicas grabaciones que suelo hacer de vídeo y algunas fotografías y os voy a enseñar que tal son las cámaras de este sensacional terminal Android 5.02 el Xiaomi Redmi Note 2 espero que se vea bien en el plano ya que estoy un poco mal situado si lo tenemos bien puesto y bueno ya vamos por el 54% del test de Antutu y ya veréis cuando comience a hacer el test gráfico el test de la GPU como vais a flipar con la si habéis hecho el test con algún otro terminal de menos de 200 euros vais a daros cuenta del potencial del terminal cuando empiece el test de gráficos como es muy fluida la presentación aquí estamos en el voy a ponerlo así de lado aquí estamos en el Beckmark como veis pantalla Full HD que eso no lo he dicho antes o sea que es una pantalla 1920x1080 y tiene una densidad de píxeles de 480 píxeles por pulgada que os recordar todo esto lo vamos a confirmar ahora en el test de Antutu la información que nos va a dar y ahora lo que os digo aquí es como vais es lo que vais a flipar la fluidez seguramente habréis probado el test de Antutu en algún terminal de menos de 200 euros alguno lo hemos probado aquí y en la GPU se notan mucho tirones aquí en esta parte del test se nota mucha ralentización a la hora de mostrar la imagen del plano que está montando la abertura está de plano ahora se está cerrando el plano se notan como muchos tirones en la imagen aquí en el Xiaomi Redmi Note 2 esto no se nota como veis el gráfico es fluido donde otros pegan así como saltitos como tirones aquí es fluido aquí estamos viendo la categoría de este sensacional procesador Helio X10 ya os digo que a mí en la semana en semanita y media más o menos que lo he estado probando me ha dejado alucinado otra cosa a decirles también cuenta con una gran batería de 3060 miliamperios que nos permiten todo el día de uso sin mayores problemas vamos a irnos a la información primero al historial para que veáis el puntuaje que ha sacado como podéis ver aquí nada más y nada menos que 44.223 puntos en otra que hice hizo 40.599 pero esto es normal porque esto lo hice cuando estrené el terminal y esta lo he hecho hoy mismo como veis Android 5.02 de 64 bits reales o sea el sistema operativo está optimizado para rodar en 64 bits como podéis ver aquí Xiaomi Redmi Note 2 Android 5.02 con la capa personalización de Xiaomi la MIUI V7 y el sistema operativo 5.02 de Android 64 bits reales el procesado como os he dicho el MTK MT6795 con la Power VR 62.00 resolución 1920x1080 cámara principal de 13 megapíxeles o sea la trasera y si nos vamos al storage vemos que contamos con 2 GB de RAM de las cuales ahora hay 409 MB libres 409 MB libre y almacenamiento de 32 GB de los cuales hay unos 25 GB libres para instalación de aplicaciones y juegos así como almacenamiento multimedia ahora mismo me quedan disponibles 21 GB si seguimos bajando vemos como la GPU es de 64 bits 8 núcleos a 2,158 MHz o sea 2,158 MHz que serían 2,2 GHz prácticamente fue un poquito falta GPU Power VR G6200 y lo que os he dicho 480 píxeles por pulgada de una pantalla de una pantalla con tecnología IPS las dos cámaras 35 megapíxeles con apertura focal la primaria o sea apertura focal 2.2 y las secundarias a la cámara delantera de 2.0 y tiene grabación a 1080p lo dicho lo único que le puede faltar a este terminal para mi es que por fin Xiaomi y estas marcas chinas decidan incluirle conectividad NFC que es lo único que le falta por el contrario tiene GPS a GPS Wi-Fi Bluetooth 4.0 cuenta con radio FM y lo dicho el GPS al revés que pasaba antes con los terminales MediaTek que teníamos que hacer configuraciones previas para que el GPS nos guiara bien nos localizara bien desde hace ya un tiempecito para acá el GPS los GPS de los procesadores MediaTek lo clavan sin necesidad de realizar ningún ajuste ningún truco previo en cuanto a la batería también una sensacional batería de 3060 mAh que nos permiten aproximadamente durante todo el día o sea todo el día sin cargar el terminal eso sí lo vamos a tener que cargar por la noche y nos da una autonomía de aproximadamente unas 5 horas de pantalla que no es moco de pavo bien pues aquí estamos continuando con las pruebas de este Xiaomi Redmi Note 2 en su versión de 32 GB y como podéis ver el sistema operativo que viene está adaptado a la perfección para rodar en estos terminales un sistema operativo que no es Android puro como podéis ver sino que es la capa de personalización propia de MIUI en su versión V7 basada en Android Lodipop que la verdad como veis es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados esto sería la multitarea haciendo así anclamos la aplicación para que se quede y no matarla en el proceso y de la misma manera desanclamos o clicando aquí o haciendo hacia arriba vamos a matar la aplicación o clicando directamente aquí en la X vamos a hacer una limpieza total de la memoria RAM como veis el sistema operativo es fluido es eficaz es una pasada el que haya probado un terminal Xiaomi sabe de lo que estamos hablando del rendimiento de la fluidez del sistema y de todo lo que nos ofrece esta sensacional capa de personalización que es una pasada la verdad que yo no soy muy propio no estoy muy de acuerdo con las capas de personalización pero la verdad es que Xiaomi lo hace sensacional en este aspecto después como siempre os digo que no os apetece tener esta capa de personalización Xiaomi no prohíbe Xiaomi nos permite poner cualquier launcher Android que deseemos nuestro launcher favorito va a ser bien admitido por los terminales de Xiaomi bien vamos a ir a la prueba de la cámara donde vais a ver desde la galería os voy a enseñar las últimas o sea las grabaciones que he hecho como siempre suelo hacer para probar la cámara aquí tenemos vamos a empezar por las fotos las fotos que siempre suelo tomar voy a darle la vuelta así al terminar para que lo veáis mejor aquí está estas son fotos tomadas con la cámara trasera de 13 megapíxeles en la que la verdad como veis vamos a ampliar la foto hace unas fotos sensacionales nada de ruido nada de puntitos nada de nada unas fotos que son muy buenas hace un enfoque muy rápido tanto a la cámara delantera como a la trasera y se adaptan muy bien a las condiciones de luz aquí tenemos otra enfocando en otro sitio y como veis la foto no tiene nada que envidiar a terminales de gama más alta como veis es sensacional después voy a enseñar a otras también que hice aquí tenemos la típica foto que suelo hacer yo siempre y como veis el enfoque es perfecto la definición de la foto son cámaras muy buenas dignas de terminales de gama más alta no os penséis que porque sea un terminal de menos de 200 euros xiaomi regatea en esto o escasea en la cámara de eso nada las cámaras de xiaomi son fabricadas por samsung creo recordar y son una pasada para siempre hablando de la relación calidad-precio del terminal que es un terminal que vamos a conseguir por debajo de los 200 euros aquí tenemos otra esta foto para que veáis la calidad de la misma está tomada haciendo zoom y después disparando o sea que está desde la misma posición que aquí hemos hecho zoom y hemos tomado el disparo de la foto y como veis es una pasada la definición de la foto no podréis ver ruido no podréis ver puntitos por ningún lado estas ya son con la cámara delantera de 5 megapíxeles y como veis la calidad es más que indudable es una calidad excepcional os van a salir unas selfies espectaculares como veis en varias condiciones de luz me he puesto a contraluz me he puesto a luz directa y como veis la cámara toma unas fotos que son muy muy buenas en este sentido es muy bueno este terminal vamos aquí a ver un vídeo con la cámara trasera de 13 megapíxeles y enfocando a distintos lugares voy a subir el volumen para que lo escuchéis vaya por Dios el vídeo de la cámara trasera no lo he grabado ahora lo volveré a grabar vamos a ver desde la cámara delantera pues aquí seguimos probando la cámara de este Xiaomi Redmi Note 2 en este caso la cámara delantera de 5 megapíxeles que la verdad hace unas fotos sensacionales pero sensacionales y hace unos vídeos de alta calidad como podéis ver el enfoque también es automático es perfecto es rápido y aunque hagamos cambios rápidamente veis como pasamos de un sitio más oscuro a un sitio más claro luz directa luz a contraluz digamos y veis que el enfoque es muy muy rápido aquí estamos unas cámaras realmente sensacionales tanto la delantera como la trasera ahora voy a salir otra vez y voy a hacer el vídeo con la cámara trasera y vais a ver que pasada de cámara bien ya he realizado la grabación de vídeo con la cámara trasera de 13 megapíxeles y vais a ver que pasada de grabación incluso moviendo el terminal tiene un observador de imagen al hacer zoom que da miedo pues lo dicho aquí estamos haciendo la grabación de vídeo con la cámara trasera de 13 megapíxeles del xiaomi en el redmi note 2 y como veis es una pasada la grabación vamos a enfocar en distintos sitios para que haya cambios de luz y veis como aunque movamos así rápidamente la cámara enfoca a la perfección en un tiempo récord una cámara que bien podía estar montada en un terminal de gama más alta un terminal de estos que no puede estar alrededor de los 500 euros y no notaríamos la diferencia ya que es una cámara muy buena vamos para acabar el vídeo hacer un pequeño zoom para que veáis el estabilizador de imagen como veis que no tiembla la imagen y bien podemos ampliar y el enfoque sigue siendo igual de bueno y rápido vamos a volver a su tamaño original y lo mismo como veis es un terminal que tiene mucho que decir con sus dos cámaras tanto esta trasera de 13 megapíxeles como la delantera de 5 megapíxeles como veis en el aspecto cámara el xiaomi redmi note 2 es una auténtica pasada vamos a ir a la interfaz propiedad de la cámara y muchos de vosotros que hayáis tenido un xiaomi ya conoceréis la simpleza de la cámara en la que voy a abrir un poco el plano en la que vamos a poder encontrar simplemente botón para tomar la foto o botón para acceso a la cámara aquí el botón para cambiar entre cámara y aquí unos ajustes rápidos hdr encendido o apagado y acceso al flash si queremos más ajustes vamos a tener que hacer un desplazamiento así y tenemos esta interfaz tan bonita donde tenemos acceso al modo panorámico cámara o sea cuenta atrás manual gradiente tonos de piel o modos de escena si nos vamos por ejemplo al formato manual vamos a poder tocar cualquier parámetro de la cámara del balance de blanco seleccionar iso etcétera etcétera para volver al modo al modo normal simplemente tenemos que darle aquí y cerramos el modo automático otra de las cosas otra de las cosas que tiene es que haciendo el desplazamiento hacia o sea desde la derecha a la izquierda vamos a tener en estos filtros tan chulos que lo vamos a poder aplicar directamente antes de tomar la fotografía ya os digo que es una interfaz muy chula para entrar en los ajustes simplemente presionando manteniendo presionado el botón izquierdo el botón menú que en este caso en Xiaomi es en el es la multitarea es en menú recientes para entrar al menú tenemos que estar presionando vamos a entrar en las características especificaciones de la cámara donde tenemos opciones para guardar localización sonidos de la cámara marca de tiempo líneas de referencia escanear código QR presionar y mantener el obturador marco de cámara calidad de imagen detección facial reconocimiento de la cara funciones un montón un montón de configuraciones contraste, saturación nitidez vamos a poder manipular cualquier aspecto de la cámara ya que es uno de los puntos fuertes de este Xiaomi Redmi Note 2 y de todos los terminales marca Xiaomi bien vamos a acabar ya esta clásica revierta que hace Android 6 es la que queréis lo único que queremos ver es a tiempo real como van estos terminales como si lo tuvierais vosotros en la mano vamos a acabar con la ya clásica prueba de un par de juegos como siempre vamos a empezar por Angry Birds decir que estos juegos los he descargado y se han instalado pero no los he abierto los estoy abriendo a primera instancia con vosotros para que veamos que tal se mueven vamos lo que quiero decir con esto es que yo no he probado el juego antes para ver que va bien y después lo presento no, no lo he instalado y lo probamos ahora juntos voy a bajar el volumen veis que el volumen es muy bueno vamos a darle a jugar lógicamente vamos a jugar la intro y como no puede ser de otra manera su pedazo procesador Helio X10 y su GPU 6200 van a la perfección para rodar juegos ya os digo yo suelo probar el juego aquí en primera instancia con vosotros no lo pruebo antes de que vaya para comprobar de que vaya bien ni nada y lo que quiero que veáis es que claro lógicamente este terminal esto es un juego ya muchos pensaréis porque siempre prueba este juego que tampoco es que sea una pasada pues si señor este juego me ha dado muchos problemas en terminales considerado gama alta me ha dado la ralentización cortes de sonido imagen muy lenta y por eso siempre lo pruebo ya que siempre os digo que es un juego muy puñetero vamos a seguir con la prueba vamos a tocar aquí vamos a lanzarlo y como veis es muy fluido no puede ser de otra manera tenemos una GPU o sea una CPU de 8 núcleos a 2,2 GHz vamos a darle al turbo y fijaros la calidad de gráficos es una pasada una pasada está muy muy logrado este terminal que os tengo que recordar una vez más que vamos a poder conseguir por menos de 200 euros vamos a dejarlo en la multitarea clicando en el botón home lo tenemos ahí parado y ahora vamos a abrir el Dead Tigger 2 y vamos a ver que tal rueda lo mismo que antes el juego nos va a salir la intro ya que lo acabo de instalar y lo estreno con vosotros no lo he probado antes si se para se para si va bien va bien si pega tirones pega tirones pero lo vamos a descubrir juntos voy a subir el volumen es un volumen muy bueno muy potente si lo dejamos en la mesa lejos de lo que podría parecer al tener el altavoz en la parte de atrás no pierde calidad de sonido incluso yo diría que da gana porque hace como como de caja de resonancia ya que está muy bien montado el altavoz y la verdad es que gana en calidad de sonido vuelvo a bajar el volumen voy a poner así al medio vamos a esperar que se cargue el juego me dice si quiero conectarme con Play Games selecciono mi cuenta le doy a aceptar y vamos a esperar que se conecte para poder disfrutar del comienzo del juego vamos a darle a jugar estamos esperando que cargue el juego esto es normal es un juego bastante lento para cargar pero esto pasa con todos los terminales y bueno vamos a esperar que cargue la intro y usar el tutorial de inicio del juego que es lo que siempre solemos probar y vais a ver como no tiene que tener mayores problemas vamos a clicar voy a subir el volumen otra vez y me voy a callar es impresionante el volumen del terminal ya os lo digo espero que lo podáis notar bien vamos a mover el área de visión y el área de movimiento y vamos a andar para adelante es increíble la sensación el rendimiento del procesador de X10 yo había oído hablar muy bien de él pero la verdad sea dicha es que es espectacular lo está haciendo súper bien en este sentido MediaTek con sus nuevos procesadores vamos a coger esto vamos a ir para atrás ya veis que sonido excepcional movimiento del personaje espectacular no hay tirones no hay paradas ni en audio ni en gráficos vamos a cargar a este a la uno menos llegamos a la flechita bueno ya habéis visto que en cuanto a juego no tiene nada que invitar a terminar de gama alta al revés va muy bien vamos a probar si la multitarea nos ha guardado el Angry Birds Go por donde estaba y lógicamente tiene 2 GB de RAM ha necesitado de recursos y el juego que teníamos en segundo plano pues nos los ha cerrado por completo ya que The Ad Trigger 2 necesita de bastantes recursos decirles que bueno los 2 GB de RAM son son útiles o sea son más que suficiente para la mayoría de usuarios Android a no ser que seáis usuarios que tenéis muchas aplicaciones abiertas en segunda mano en segundo plano pero tienen que ser o sea lo que quiero decir es que 2 GB de RAM va muy bien para la mayoría de usuarios que tienen aplicaciones por ejemplo estamos con el GPS con el Maps que nos está llevando a algún sitio queremos abrir la música queremos abrir Gmail queremos abrir por ejemplo Mega queremos abrir cualquier Ganalitis S queremos abrir el Explorador todo esto no lo va a respetar en la multitarea la cuestión es claro lógicamente si queremos tener 2 juegos abiertos o 3 juegos en multitarea va a ser prácticamente imposible si uno de ellos tiene un peso tan elevado como por ejemplo The Ad Trigger 2 pero por el contrario ya habéis visto que es capaz de rodar y de mover cualquier juego Android por pesado que parezca y con total soltura y fluidez bien como habéis podido ver en esta extensa vídeo que voy a ver en lo que lo único que pretendemos es que veáis el terminal rodando naturalmente o sea rodando en la vida real sin nada de montaje de vídeo ni nada por el estilo lo único que creíamos que diréis es la potencia del terminal todo lo que nos ofrece el terminal y como se siente en la mano como se rueda como si lo probaras tú mismo desde tu propia casa una vídeo review real en la que una vez más Xiaomi nos demuestra que por menos de 200 euros podemos tener un buen terminal en la mano un terminal que si fuera fabricado por otra compañía de más renombre otra compañía que estuviera a la venta aquí en Europa como Samsung, LG Sony, Huawei sería un terminal que costaría probablemente entre los 350 y 400 euros recordad que este terminal en su modelo de 32 GB de memoria interna con posibilidad de insertar tarjeta micro SD 2 GB de RAM y el procesador de 8 núcleos a 2,2 GHz el Helio X10 de Mediatek lo podemos conseguir por debajo de los 200 euros ¡Gracias!